Es momento de conocer el pronóstico extendido para que se organice muy bien los siguientes días en el puerto de Mazatlán, en Culiacán y en los Mochis. Veamos en la Perla del Pacífico, predominando para este fin de semana las condiciones de cielo mayormente soleado, con valores mínimos en el termómetro de 12 grados máximas que alcanzarán los 26. En Culiacán, en la capital sinaloense, viernes, sábado y domingo, veamos qué tal las condiciones de cielo, qué tal los valores de temperatura, las mínimas y las máximas, porque precisamente en el centro de nuestro estado hemos tenido estos cambios tan variables en el termómetro. Para conocer las temperaturas al momento en algunos puntos importantes de nuestro país, cómo despertamos en Tijuana. La Perla del Pacífico 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 ¡Suscríbete al canal!